Bueno, entonces hemos tenido estas encuestas de la Universidad Católica, esperamos que la próxima semana tengamos más en San Marcos, San Martín de Porres y por ahí. Y bueno, estamos entonces vía Skype con Jo Marie Barth. Jo Marie es doctora en ciencias políticas, es profesora de la Universidad George Mason de Washington, y ella trabaja también en WOLA, es asesora de WOLA y es una persona que ha estado muy vinculada con el Perú, con el tema de derechos humanos y ha trabajado el tema de judicialización, está también haciendo en estos momentos, si más no me equivoco, Jo Marie, estás haciendo una especie de catastro de los juicios que se han llevado acá en el Perú. Bueno, seguimos con Rainer porque quería también conversar contigo y verte. Y entonces te hago la pregunta sobre ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué consideras que las palabras del general, ex general, general en el retiro, Daniel Mora, han causado tanta polémica durante los días anteriores? Bueno, yo creo que lo primero es que él ha llamado por un punto final. Ese término es un término muy cargado simbólicamente en América Latina. sabemos que en Argentina durante los años 80, cuando se estaba enjuiciando a los altos oficiales que lideraron el gobierno militar de Argentina, luego de un proceso de levantamiento de los militares, hicieron varias leyes de amnistía, uno de ellos fue un punto final que buscaba terminar con los procesos judiciales y poner fin a esos procesos judiciales, cosa que finalmente sucedió. O sea, el término que él ha utilizado, punto final, es muy cargado simbólicamente y significaba la impunidad como política de Estado. Yo creo que por eso en el Perú ha habido tanta reacción, en el Perú y fuera, porque francamente en el Perú ha habido varios intentos de cerrar los casos judiciales. En el 2008 hubo dos propuestas de ley durante el gobierno de Alan García que no prosperaron, pero que tuvieron una intención de cerrar los casos. Recordamos que en 2010 hubo el famoso decreto ley 1097, que tuvo el mismo fin, logró promulgarse, pero fue finalmente revocado, como recordamos. Yo creo que en el Perú hay poca tolerancia frente a políticas de impunidad hoy en día. Y la gente está, diría yo, vigilante frente a ese tema. Ahora te pregunto, mira, creo que la reacción de parte de muchas instituciones peruanas, o sea, de hecho también la coordinadora PROIDL, bueno, pero también los familiares, la Coordinadora Nacional de Víctimas de Afectados por el Conflicto, instituciones como OVOLA, pero también otras instituciones como el FIT, etc., en Estados Unidos, se han manifestado en contra de estas declaraciones. Sin embargo, te pregunto, ¿por qué crees que, digamos, desde la perspectiva de la opinión pública del ciudadano de a pie, no hay mayor, o sea, tú dices hay una mayor tolerancia, pero en todo caso, no hay una indignación en relación con el tema de la impunidad, por un lado, y por otro lado, me da la impresión que en el imaginario se piensa, ay, pero por qué seguir, por qué regresar después de 40 años sobre un tema de un caso que ha pasado hace tanto tiempo, y cómo es posible que continúen esos casos, etc. Bueno, ese es el discurso que desde el poder se quiere imponer desde hace buen tiempo, de que esos son casos del pasado, no hay que revolcar el pasado, esos discursos han sido comunes en toda la región, desde que no hay que tener ojos en la nuca de Sanguinetti en Uruguay, desde Argentina, desde Chile, nunca desde el poder se ha querido mirar atrás y enfrentar esas graves violaciones cometidas por el Estado. Y sin embargo, si bien es cierto, en el Perú no hay, tal vez, una reacción mayor, lo que tú dices, yo siento que en el Perú hay poca tolerancia para la impunidad. Es hace un poco de tiempo que lo aplicamos, pero a fin del año pasado aplicamos una encuesta sobre varios temas en relación a los juicios, el juicio Fujimori, el tema de un endulto para Fujimori, y también preguntamos sobre esos casos, y preguntamos sobre si a la gente les parecía que debería haber una amnistía paramilitares, deberían cerrar esos casos. Y sabes, a mí me sorprendió, la gran mayoría no estaba en favor a cerrar esos casos, la gran mayoría estaba a favor de que se haga justicia en esos casos. Entonces yo creo que lo que pasa es que en general los juicios que están en proceso son poco conocidos. El juicio Fujimori sí tuvo mucha publicidad, estuvo muy cubierto por los medios de comunicación, la radio, la televisión, todo, la prensa escrita, pero los demás juicios, por lo general, no hay menor interés. Bueno, incluso de Telmo Hurtado. Tal vez con la excepción del último, por la llegada de Telmo Hurtado. Claro, pero por ejemplo, el de Telmo Hurtado, este juicio de Telmo Hurtado que ha sido, digamos, bastante llamativo, ¿no? Porque en primer lugar, o sea, hasta se ha hecho una película, ¿no? La boca del lobo es una película del crimen de Telmo Hurtado, ¿no? Eso, en primer lugar, en segundo lugar, asesinó a niños. Y en tercer lugar, se fue a Estados Unidos, cubierto por un sistema que lo estaba cobijando. Y finalmente los Estados Unidos lo extraditan al Perú. Y no se trata de, digamos, o sea, no hay una indignación tampoco, ¿va? Este, sobre este tema del juicio a Hurtado. Y además, él está diciendo ahorita que no se acuerda de nada. Bueno, él todavía no se ha pronunciado. Él lo que ha dicho es que es inocente. Y ha dicho que va a decir su verdad en su momento. Entonces, cuando lo interrogan, vamos a saber. Si no se acuerda de nada, quien dice que no se acuerda de nada son los altos mandos. Ya. Yo he asistido varias sesiones de ese juicio. Y, por ejemplo, el general Mori, que fue, que sería, según la CBR, sería quien ordenó el operativo, etc. No se acuerda de nada. Ya. Pero, lo que pasa es que no hay un seguimiento mayor de esos juicios. El público en general no sabe lo que está pasando, ¿no? Este, pero Rocío, a mí me gustaría regresar un poco a lo que decía Mori, es, perdón, Mora. O sea, porque él se ha, y él ha dicho que no, me malentendieron, yo no dije tal cosa. Claro, le echaba la culpa al líder. ¿No es cierto? Sí. Yo creo que si tú estudias lo que él dijo, él tiene un discurso coherente. Sí, sí. Él dice, las Fuerzas Armadas no cometieron violaciones sistemáticas, uno. Lo cual contradice lo dicho por la Comisión de la Verdad. Sí. Dice que no puede ser que los casos demoran 10, 15 años, pero en vez de poner el Ministerio de Defensa a servicio de la justicia y colaborar con documentación oficial, él, como anteriores ministros de justicia, se nieguen sistemáticamente a entregar documentos. A entregar los datos. Dicen que los han quemado, que no existen cosas que, francamente, me cuesta creer. Este, y también dice que, y cuestionada de la figura de la autoría inmediata. ¿Por qué? Porque eso ayuda a ubicar la responsabilidad, no solo en el autor material de una violación a los derechos humanos, sino en los autores que están detrás, los autores intelectuales, si quieres. Pero, yo, María. O sea, tiene todo un discurso articulado que lleva a que esos casos no deberían estar sucediendo. Ahí llega su idea de un punto final. Yo, María, tú estuviste con el general Mora aquí en Lima y él ha dicho que, les dijo a ustedes, a la gente de bola, que no había ninguna intención de, digamos, camuflar este tipo de temas, sino al contrario, y que por eso los invitaba a ustedes, para que vayan a los cuarteles. Así, así lo he dicho. Sí, sí, sí. En el día de la entrevista. Entonces, yo te pregunto. También un poco me llamó la atención porque, francamente, yo no grabé la entrevista, pero no recuerdo esa parte de la conversación. Si nos ha invitado a los cárceles, felizmente vamos, hemos ido en el pasado. Si nos invita a acompañarlos en un operativo en el BRAI, vamos, no tengo ningún problema. Pero la naturaleza de la conversación no fue ese. Yo fui para plantearla precisamente nuestra preocupación con el tema de los juicios hacia algunos miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos. Y fui porque, considerando que se trata de un nuevo gobierno, me interesaba, no se interesaba como bola, tratar de identificar cuál iba a ser la política de ese nuevo gobierno en materia de, precisamente, colaborar con la justicia. Y el Ministerio de Defensa tiene una tarea muy importante porque ahí está, hay un montón de información que podría ayudar a esclarecer graves violaciones a los derechos humanos y ayudaría a identificar a los responsables, por lo menos en algunos casos. Bueno, entonces, Yomari, y como última pregunta porque ya nos tenemos que ir con el otro tema, yo te agradezco mucho que estés ahorita a via Skype con nosotros desde Washington. Quisiera preguntarte, entonces, ¿por qué crees que, digamos, los ministros de defensa de este gobierno, pero del gobierno anterior y del anterior gobierno, todos sistemáticamente se han negado a proporcionar información a las instituciones del Estado, como del Poder Judicial, para, digamos, seguir avanzando con ese tema de los juicios? Porque una de las quejas también de los familiares de los militares es que los juicios son extremadamente largos. Claro, ¿y por qué son largos? Bueno, ese es otro tema. Los juicios son largos porque durante el gobierno de Alan García, bueno, una de las razones, durante el gobierno de Alan García, el subsistema especializado para ver casos de derechos humanos se les fue llenando de otros casos. Entonces, el juez que tenía que ver exclusivamente casos de derechos humanos, ahora ve casos de lavado de activos, de narcotráfico, de secuestro, y entonces, en vez de tener 100% de dedicación a casos de derechos humanos, solo tiene 10% de su tiempo para dedicarse a casos de derechos humanos. Por lo tanto, el juez solo puede pasar dos horas a la semana en el caso bajo marca y luego tiene que ir corriendo a otro juicio por lavado de activos, otro juicio sobre el secuestro. Una cosa concreta que este gobierno podría hacer es devolver al subsistema especializada su especialidad, que vean solo casos de derechos humanos y que le otorga mayor recursos para hacer eso, para que se aceleren los juicios. Bueno, y otra cosa que es bien importante señalar es que hay juezas y jueces muy probos que han estado trabajando, digamos, este tipo de casos. Y, por ejemplo, dentro de la próxima semana, si más no me equivoco, y de PUC va a hacer un homenaje a diferentes jueces, a Villa Bonilla, en fin, a otras, porque son juezas que han sido muy valientes en la defensa del tema de derechos humanos. Entonces, tampoco no es que haya un problema de que los jueces no son probos, sino que hay un problema de que se les está dando demasiado juicio de otras, digamos, perspectivas, y no se puede solucionar con esto, ¿no? Bueno, entonces, Yomari, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros.